El primer congreso de inteligencia artificial en la enfermería termina con la jornada del sábado en la que se otorgaron los premios. En el Palacio de Congresos de Elche pudimos ver propuestas muy innovadoras que fueron reconocidas. El primer premio, un trabajo dedicado a facilitar la vida de todas las personas que se ven abocadas a la prostitución. Es un trabajo de inteligencia artificial realizado que el Comité Científico ha coincidido por unanimidad por tomarle el primer premio. Creo que es un trabajo vanguardista y ojalá se pueda extender por toda España. Titania Bot se llevó el máximo reconocimiento, no solo por su desarrollo tecnológico, sino por cubrir una necesidad social muy importante. Es un asistente virtual que está instalado en Telegram y damos información de todo tipo, sobre todo salud, emergencias y trámites habituales. Pero Titania no fue la única en llevarse el reconocimiento del Comité Científico. Diseñar un prototipo de arquitectura inteligente que dé varios productos finales. Entre ellos, tras estudiar a pacientes en sus entornos habituales, pues que podamos predecir fallos cognitivos o que el propio asistente de voz y todos estos modelos de inteligencia artificial basado en la morfología, en reconocimiento facial, en biosensores, pues podamos predecir incluso fallos cognitivos. Este congreso, además de la entrega de premios, se ha convertido en un imprescindible para implementar la enfermería en el futuro. Pedro Soriano y yo hemos venido en PAC, hemos intentado el toque, el toque de esto lo tienen que aprender nuestros estudiantes, porque son al final los que van a tratar con nuestros pacientes crónicos. Entonces esto de la inteligencia artificial es increíblemente amplio y hay muchos proyectos, pero también tenemos que trabajar nuestras competencias. Una docencia que se tiene que enfrentar a una nueva forma de aprender y que supone un reto para los profesores. Esto nos está obligando a las enfermeras y a los docentes a cambiar el rol de cómo damos las clases, a cambiar totalmente el rol. Y aquí viene lo bueno, tenemos que desarrollar las habilidades de comunicación, relación terapéutica y lo que tiene que ver es con el trato con el paciente. Que el alumno haga su trabajo, que lo haga con inteligencia artificial, no le demos la espalda, pero que nos lo exponga, que nos lo cuente, para que veamos si lo ha interiorizado. Aunque falte financiación y tiempo, estos son los primeros pasos para alcanzar la IA del futuro.